La vida es este río Sin primera es una postrera Dulce palabra Válida esperanza Entre el murmullo nombre tuyo Nombre tuyo De esa historia de un amor Te llamabas tu ciclera Como el primer raso del día Y en los líneos de tu piel Todo mi hacer ese perfumo Ese hacer que me persigue Con su máscara terrible de dolor Y de imposible Ya con hoy rubia mujer Ya nunca más he de volver Y en el río de las sombras Soy la sombra que te nombra Mi Rosicler La vida es este río Que me arrastra en su torrente Planta y sacer de lívida imagen De vuelta ya de todos los nostálgicos paisajes Muerta la fe La noche de la ilusión Me queda en este río De las sombras sin riberas Una postrera Dulce palabra Válida esperanza Válida esperanza Sin murmullo Lombre tuyo Lombre tuyo De esa historia de un amor Te llamaba Te llamabas Rosicler Como el primer Raso del día Y en los líneos de tu piel Todo mi hacer se perfumó Ese hacer que me persigue Con su máscara terrible de dolor Y de imposible ser Hoy rubia mujer Ya nunca más he de volver Y en el río de las sombras Soy la sombra que te nombra Mi Rosicler Muchas gracias